puede que exista un pequeño sector de nuestra audiencia que quizás no esté familiarizado con el impacto que este canal ha tenido sobre la escena gaming latina y de Puerto Rico y del mundo en términos generales. Pero cada vez que nosotros hacemos un video, sea de Zelda, sea de Splatoon y mayormente Mario Kart, nosotros rápido estamos trending número uno en gaming en español. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Y hoy vamos a hacer una competencia en donde de una vez y por todas se va a determinar quiénes son más duros jugando Mario Kart. Si el departamento de venta de Gallimbo Studios, que para mí son unos losers y van a perder, o el departamento creativo de Gallimbo Studios. ¡Uh! Representando al departamento de ventas, quiero presentar... Ale, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, no! Tú estás... Ale, pero... Ale... ¡Ah, no! Ale está glitchado. Ale está... Mira, dale un snicker. Ale, desglicheate. Ahí, ya está. Vamos a hacer cuatro personas jugando. Entonces entiendo que hay un bracket. O sea, tiramos nombres y numeritos en un lado. Salió cuatro y cinco por con Ale y Chente y Zaygomba, que van a jugar ustedes cuatro primeros. Carlitos y Jeremy tienen un bye. Ya pasaron... O sea, de aquí se eliminan dos. O sea, vamos a jugar cuatro carreras. Dios mío, qué rico es el níquel. Vamos a jugar cuatro carreras y los peores dos se van... Ok, vamos a darle. Tres creativos contra uno de... Porque la venta lo que hace es vender. ¿Cómo lo doy pausa? Ahí, dale ahí. No. Ok. ¿Cuál es la L? Todo el mundo a la L. ¿Cuál es la L? ¿Cuál es la L? Left, arriba. L1, L2. Ah, ya, ya. Está todo el mundo. L1, L1. Ya está todo el mundo. Ok, resumen. Una, dos y tres. Oye, empecé medio mal. ¿Quién está primero ahora mismo? ¡Pol! Sí. Ay, Dios mío, yo nunca había jugado con Pol. Puede que Pol sorprenda. Y Pol sería el máximo ganador. Porque Pol ganó hoy otro juego. ¡Ah, qué linda! ¡Ah! Como eso me viene en el aire. ¡Ah, señor! Estoy ganando yo. ¡Ah, qué linda! Papi, yo voy disfrutando la vida. ¿Por dónde vas Ale? ¿Noveno? Ale está cogiendo la ruta panorámica. ¡Sí, hermano! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! 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 ¡Me cago en este carro! Tendí algo el primero por ahí. ¡Qué mierda me ganó, Pol! dios mío pero es que no se supone que por estar yo no entiendo bueno yo lo dije ahorita el que ronca menos es el que gana qué mierda pero ya se supone que ahora eliminemos vamos a sacarlo ya se lee arranca para el carajo ok tú eres bowser jr carlito yo soy bowser jr sabes que yo he jugado anteriormente con carlito y con jeremia y ambos son una amenaza de momento apretó esto cabrón el personaje también tiene que ver un aplauso yo creo que con también eso afecta el wey del no hey sí 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 el muñequito creo que afecta si por ahora mismo me da con su carro yo que soy un bebé flaquito me va a matar más duro pero yo se supone que tenga más velocidad porque soy más ligero ya 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 y ven acá tiene la comba break de volver no porque quien ganara quien ganara va para los dos esto van para el final bueno también que vuelvan no 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 me gusta me gusta ok que yo creo que por debería escoger a chambal la que ustedes quieran ah por gano hey vámonos con con este cuál prefiere el ciro o el sidebike el ciro el ciro ok yo no puedo creer por está demostrando que es un caballito creativo creativo ya no jugo quiten la antena pero no importa si la tiene pero creo que no puede chillar goma tan duro nadie la tiene le di reversa hey no 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 que dice cabrón no coñeta que me pasa ¿Quién está primero? Eh... Tú Dando estrategia ahí Para confundirme Ya lo que está ¿Quién va primero y eso? Sí, cabrón, me voy a desconcentrar Cabrón ¡Ea puñeta! ¡Cabrón! ¡Puñeta! Después que estaba ahí Ahora mismo ¿Quién está primero? ¿Quién eres? Pero estamos ahí Uno, dos, tres y cuatro Empezaron por el lot ¡Esta es el tiempo, comba! ¿Quién es la? ¡Ay, cabrón! ¡Me caí! ¡Fu! Mira, Marta, el tiempo Dime cuánto tiempo que hay que... ¡Qué mierda! ¡Ya, lo tercero! ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Ahora vamos Ah, no Es verdad Ok, pero ¿qué tú llegaste? ¿Cuarto o tercero? Yo llegué cuarta en esta Pero yo gané uno Yo llegué las dos veces Tú llegaste una a uno Y la otra a cuatro Se puede hacer Yo digo que te vayas Eso es lo que yo pienso Dale, quédate Eh, ¿a dónde vamos ahora? El ganador escoge Piraña, la de piraña Dios, yo odio ese Dale, pero el ganador escoge ¡Ja, ja, ja! ¡Carol! Porque nosotros desde antes Estamos ya apretando Y no empezó ni la carrera, cabrón ¡Ja, ja, ja! por ahí había un boquete yo sabía que había un boquete ¿también te caíste? sí pero le caí otra vez ¡ah cabrón! ¡por que esta mierda de pista! ¡man what the fuck man! ¡man what the fuck man is this! ¡ah big and glass of combo is this! ah chunga que tu esta ayer a mi ah no es justa es maricard Pero, ¿por qué no estoy llegando hasta arriba? Ah, ya, me tiró una bolada. Séptimo, guau, que gran perdedor. ¡No! ¡Qué atre! Acho papi, ese chavo. ¿Qué es eso? Es verdad. Yo me acabo de dar yo mismo con el caparazón. A lo mejor ahí al final, ¿sabes? ¡Te gané! ¿Quién ganó? Bueno, llegué segundo. Ganó él, ganó él. Es un buen voto a ustedes. Dale. Es verdad. No, ahora es que tiene que jugar Jeremy conmigo. Los dos buenos. Si tú perdiste, cabrón. ¿Qué, tú llegaste? Ahí llegué 10. 10, cabrón. Ahí llegaste 10, la otra 12. Estás promediando 11. ¡Duro! ¡Abuelo, abuelo! DJ Youngboy. Yo ni sé bien cuál es. Yo creo que este medio es complicado. Pero es que también tú tienes un control más duro. Esos son los poderes de Pikachu. Yo estoy con el control básico de fábrica. Tienes el control de otra fábrica. Ok, la final. All or nothing. Tú eres Peach. Tú eres la princesita. Ay, pero no me hagas esto. Ay, no estoy por el patrón. Esta es la etapa de Paul. La etapa de Paul. No, no estoy aquí. ¡Diablo! Pero ¿quién me empuja? ¿Quién me empuja? El primero, señores. Paul está... ¿En qué posición está Paul? Pero Paul, nada de lo que haga Paul tiene un impacto real. Está bien. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy, carajo! ¿En qué posición estás, Eremia? ¡Qué... ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! El mismo que te escucharon ahorita. ¡Ahora no me asustan en nada! ¡No me asustan en nada! ¡No me asustan en nada! ¡No me asustan en nada! ¡No! ¡No! No, por ahí viene un azul. ¡No! No, doble. ¡Doblete! ¡No! este juego es a la que te jode por un lado te jodiste ay cabrón te odio get out of my road man señoras y señores el champion es el champion es el entertainment señoras y señores la corona permanece en el mismo lugar que siempre ha estado en creativo pero más importante sobre la ceja y la frente gigante de Vicente Hidrach alias Chente alias el duro destruido humillado y cero glitcheos aquí gracias al níquel bro ¿cuánto al níquel tú te has comido? yo siento que tú lo has dejado como tres ya ya buen provecho ¿no hay uno más para mí? ha hecho no abusador ahí lo tienen señoras y señores muchas gracias ¿quién ustedes pensaban que iban a ganar? Chente me imagino que estaba todo el mundo como Chente Chente ¿por te sorprende mi desempeño gay místico? no en verdad que no porque siempre siempre ha estado ahí en los top arriba pero pero a mí sí me sorprendió lo basura que tú eres claro que muchos roncos número ocho ¿cuál es lo que pasa? que yo no me sé los mapas cabrón para que ronca cabrón le comía el culo y no me sabía el mapa yo sabía más duro que este juego que no lo conozco muy bien te sabías tampoco el mapa que dijiste voy a llegar al 12 voy a llegar al 12 duro ahí lo tienen muchas gracias a todo el mundo por participar con nosotros los queremos un montón hasta la próxima suave corillo ¡Gracias!